Ya en programas de anteriores hemos presentado dos entregas del Centro Genético Cañas Blancas, donde se producen animales a puro pasto, con rusticidad comprobada, guserat, kir, redzindi y nelor de la mejor calidad. Ahora nos vamos a una de las mangas, la que está ubicada en La Pita de Alange. Allí se reserva a los sementales, animales reales, a pasto y con el mejor trabajo genético. Bueno, ahorita mismo estamos en La Pita, en Alange, en esta sección o en esta manga. Lo que se hace es el cuido y reclusión de los sementales. Todos los sementales que usted pudo ver allí son a pasto, son animales reales. Aquí no es que están porque estaban estabulados, que están en... No, no, son a pasto, son lo que realmente vive el ganadero aquí y en el mundo. Estamos mostrándote cosas de verdad. Esos animales que viste son animales 100% nelor, de los mejores pedigree y de las mejores líneas y cruzamientos raciales, todo fertilización en vitro, probados. Lo puedes probar con su ADN, lo puedes probar como tú quieras, porque aquí lo que este centro genético vende es garantía. Te vende los mejores cruces, te vende animales que de verdad son comerciales y animales que de verdad el ganadero puede tener realmente en verde con las inclemencias climáticas, con las situaciones que realmente vive un ganadero aquí y en el mundo. Muy difícil o muy diferente es tener animales gordos, rebosantes y de pista. Esos son animales de pista. Lo que usted acaba de ver son animales reales a pasto e increíblemente parecen de pista. ¿Por qué? Porque eso es genético, la ganancia de peso, la supervivencia en este tipo de clima. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, que no podemos mostrar imágenes que no muestran lo que realmente se quiere o lo que se está haciendo aquí. Esa es la verdad y son ideales para el cruzamiento que usted quiera. Nelor, Brahman, Angus, existe el Nelangus. O sea, el Nelor le va a dar la fortaleza, la habilidad materna y le va a dar la mejor ganancia de peso genéticamente al cruzamiento que se le dé. Eso es lo que se vende en Caña Blanca. El material genético que allí se tiene es ideal para los distintos cruzamientos. Hemos visto cada una de las etapas o del trabajo que se hace consecutivamente en un centro genético. Un centro genético no es nada más implantar semen, implantar embriones o hacer punzaciones o aspiraciones. Un centro genético es mucho más que eso. Es creer en el futuro, creer en lo positivo y el mejoramiento. Creer que el mejoramiento tiene que ser fenotípico y genotípico, ir de la mano. Uno, creer en el mejoramiento real y que la mejor forma o selección natural cuando usted tiene un animal es que si no reúne las características genotípicas y fenotípicas, usted tiene que llevarlo al gancho porque usted no puede reproducir cosas que no van, que no sirven. Entonces, aquí queremos dar y damos lo mejor. Damos lo mejor, se le da seguimiento, se instruye al que tenga bien querer saber. Entonces, esa es la misión y visión de Compañía Inmobiliaria Cañas Blanca. Dada, vista, sostenida y practicada por el señor Alexis, que es mi papá, y por el señor Pepe, que es como si fuera nuestra familia. Y que trabajan aquí porque aman lo que hacen y creen en lo que hacen. Nosotros, contagiados de esa empatía, de lo que ellos hacen, queremos que se entienda y se comprenda, porque nosotros nos mejoramos a nosotros mismos. Eso es lo que nos interesa hacer todos los días en este centro genético, en estas fincas, que son, como dice mi papá, bienes dados por el creador para la mejor administración. Y la mejor administración es abrir y mostrar y ayudar. Porque creemos en la ganadería, porque creemos en la agricultura y creemos en este país. Y creemos que muchos ya están conociendo la senda de lo que realmente merece Panamá. La mejor ganadería del mundo, la mejor agricultura del mundo. Y lo hemos demostrado, lo hemos demostrado porque nos hemos autoabastecido en esta pandemia. Centro Genético Cañas Blancas, para el trópico, para que su finca progrese y usted tenga éxito en la industria ganadera, agro y más, mucho más que agro. Somos Centro Genético Cañas Blancas.